Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ah, nos traigo un tip de Facebook maravilloso. ¿Quieres en el próximo año, en el 2017, tener viajes de placer y no nada más, a lo mejor de negocios, y que si puedas ahora sí que cambiar de aire, disfrutar y pasarte la super chévere, ahí te van estos tips maravillosos. Para empezar, en el área de dinero, quémate en este año nuevo, coloca ahí una veladora dorada o amarilla, y de preferencia colócale en la parte de abajo un adorno alusivo a un viaje, que podrían ser maletitas en miniatura, o sea, de esas que te venden de adornito, avioncitos, podrías poner aves, si por ejemplo lo que quieres es hacer un viaje en pareja, podrías poner a dos tortolitos o a dos palomitas, así juntitas, pero obviamente en la actitud de viaje, a lo mejor al lado de las tortolitas, un avión o una maletita, como te digo, en miniatura. Incluso si me dices, van en mi país o en mi ciudad, no venden miniaturas, mi cielo, esto es tan fácil como descargarte de Google imágenes, imágenes de maletitas en miniatura, simplemente las plastificas, y listo, ok, ya ahí tienes las imágenes, tanto de las tortolitas, como de los aviones, como de las maletitas y tal. Tu árbol de navidad podrías decorarlo de igual manera, ya sea con aves, con aviones, con maletitas, escoge, como te decía, o sea, ahí no te tienes que limitar a las que vendan en la tienda, puedes elegir de los decorados que tú quieras en Google imágenes, ponle maletas, maletas navideñas, maletas retro, maletas vintage, y vas a encontrar una serie de imágenes hermosas. Imprímelas en papel fotográfico y ya tú las puedes decorar con moñitos, las puedes decorar con brillantina, con diamantina, con stickers, con piedritas, con lo que tú quieras, y crear una especie de esferitas navideñas o de adornos para tu árbol, que estén muy bonitas, pero sumamente alusivas al viaje, ok. De esa manera vamos a decretarle al universo que precisamente eso es lo que queremos. Acuérdate que tenemos que pedir para que se nos dé, pero al pedir tenemos que ser, una, agradecidos y alegres de que de verdad nuestro pedido está siendo escuchado, y dos, coherentes, mi amor. No vaya a ser que de pronto tú decretas un viaje y cada vez que alguien te invita a viajar o a salir dices, ay no, no me gusta, hace frío, no, no me gusta, hace calor. Entonces, seamos coherentes, ok. Si tú haces eso, créeme que el próximo año vas a viajar como loco, y lo vas a disfrutar mucho. Nada más, como te digo, sé muy coherente. Si quieres viajar solo, que todos los decretos sean de una sola maleta, un solo pájaro, un solo boleto de avión, etc. Incluso, por ejemplo, podrías imprimirte, igual al de Google o imágenes, boletos de avión del viaje o del destino al que quieres ir, y ya tú le pones con pluma, o ahí en WordPaint, tu nombre como si de verdad fuera tu boleto de avión, como ya un decreto de que de verdad te vas a ir. Entonces, lo único que te pides sea muy coherente. Si quieres irte tú solo, entonces son cosas solito. Si te quieres ir en pareja o en familia o con tus amigos, también entonces recuerda que todos los decretos se vean así. No sé si vas a armar maletitas, pero te quieres ir con todas tus amigas, que entonces sean cinco maletitas y así. Bueno, si este tip les gusta, por favor no olviden darle like, y no dejen de suscribirse aquí a su canal de cada esotérica. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde. Bye.